Bien, Jessica, de todos los mencionados, ¿cuál es el que más salida tiene? El laboral, todos. Gracias a Dios, todos. Sí, nosotros en Galvez tenemos como una bolsa de trabajo, que en realidad no está, porque ocupa mucho tiempo, no está pensado de esa manera, pero las empresas nos llaman para pedir, digamos, trabajo, perdón, para pedir personal. El que más salida tiene, pero por una cuestión del hoy, de la hora, es la, porque es furor, digamos, el curso de acompañante terapéutico, furor en el sentido de que hoy las obras sociales lo están reconociendo, entonces se necesita también, porque estamos trabajando con personas, y se necesita bastante, y después el otro, el asistente administrativo contable, operador contable, porque es el día a día, digamos, es muy raro que no solamente para trabajar, sino también para la propia familia, también, saber llevar los papeles, la administración de una casa, que no es poco. Así que, digamos, esos son como los cursos con más gente inscripta, digamos, pero salida laboral tiene todo, porque vos vas a buscar trabajo, y repito, tener una certificación con la extensión universitaria, te abre un montón de puertas, y es lo que logramos en estos dos años, tener esa certificación, que es sumamente importante. Bien, imagino que dentro de estas capacitaciones y cursos, hay unos que duran meses y otros que duran años. Exactamente, es depende del curso, depende de la dualidad, el curso más largo es el acompañante terapéutico, que en capacitación teórica dura 14 meses, y después tenés una parte práctica, que son 7 meses, así que durará casi 2 años el curso. ¿Los costos de los cursos están unificados, o cada curso tiene un tarifario distinto? Exactamente, cada curso tiene un tarifario distinto, como te repito, perdón que sea rapidito, pero al trabajar en conjunto con la universidad, depende mucho también de esos valores. Por eso, es importantísimo esto que tenemos con Flor, que la comunidad lo pueda aprovechar, porque tener el 50% de descuento, que al final va a tener una certificación universitaria, es como, no se ve en todos los pueblos, en todas las comunidades, ni siquiera en las municipalidades. Esto habla de un compromiso de la comuna para con la comunidad. Sí, recontra, y se dio el compromiso, perdón, pero se dio el compromiso el año pasado en la feria de carreras. Que creo que fue la feria de carreras, y fue mucha gente. Nosotros, siempre, generalmente se espera a los alumnos, a las escuelas, y fue gente del pueblo, que, o sea, no por nada, pero en Galvez no pasa mucho eso, por ejemplo, va mucho a los alumnos, a la gente, digamos, a los alumnos de las escuelas, a los adolescentes, o a los jóvenes, pero que la gente vaya y se sume genial. O sea, que también habla de la comunidad. No. Seguro. Bueno, Ferencia, ¿todos los interesados se pueden inscribir aquí en la comuna? ¿Se contactan con la gente de Mitre? ¿Se van al centro o al espacio que ustedes han destinado para tal situación? El que va, quien esté interesado en inscribirse, puede ir de lunes a viernes del horario, de nueve y media a doce y media, en el Centro de Formación y Capacitación Comunal, que es en calle San Martín, 675, lo que era el sindicato de obreros cerveceros. Todo el que esté interesado, se acerca personalmente, si uno puede consultar también hay un mail, que después si querés dame Frey, te lo pasamos para que la gente lo pueda tener y comunicarse vía mail para consultar, para sacarse las dudas que tenga. Y también el objetivo es poder ir trabajando a lo largo del año con las distintas demandas que puedan ir surgiendo en capacitación para poder armarla y poder, si es fácil, llevar más adelante. Gracias.